El año pasado arrancamos muy modestamente ahí en Moscú y ayer estuvimos en Mendoza, mil localidades vendidas. Enfrentados Carrá y Cáceres por dos motivos. Por un lado los alimentos de su hija, pero también por la compensación económica que reclama Gloria Carrá. ¿Ha sido una semana complicada por todo lo que se conoció? No, no, no. Para mí el ruido de afuera no me altera la paz interior. Obviamente te incomoda, te parece injusto, pero yo tengo una prioridad muy clara que es Amelia, te ha demostrado que cumplo y tengo lo que hacer. El tema es que esto es algo como antiguo, que hoy hay un cambio de abogado y salieron con algo que es antiguo, que ya está resuelto y que no tiene nada que ver con el presente. Nuestra prioridad que es Amelia, tenemos el 15 dentro de poco y todo esto altera la armonía y sobre todo el bien de nuestras hijas. No hay deudas, no hay nada de eso, simplemente ajustar algunas cosas. Para nada, en eso mismo que leyeron estaba la respuesta. Lo que pasa es que hay otros intereses y otras cuestiones que no voy a entrar en detalles porque tengo la prioridad de cuidar a mi niña por sobre todas las cosas y estoy muy tranquilo con eso, así que... Con Gloria y todo bien. Sí, claro, tenemos una hija hermosa, ¿cómo vamos a estar mal? Vamos a tener una fiesta preciosa para nuestra hija, que es lo más lindo que tenemos. Porque en esta época... Durísimo. Durísimo. Por suerte congelé el precio el año pasado, así que tengo ese beneficio. Bueno, entonces lo legal, todo bien, tranquilo, con mucho trabajo y ahora con un festejo por delante. Mucha alegría, el público acompaña. Sé que estás laburando, te viniste un domingo, te lo agradezco. Gente de intrusos, sé que me respetan, que me quieren, que me admiran, Flor. Te adoro infinitamente. Y a todo ese panel, tengo amigos personales ahí. Así que muchas gracias. Nada que decir. Y bueno, vénganse al teatro, a ver Muerde, a ver El Beso, en todo el país. Y a los 15, ¿no? ¿No podemos ir? No, a los 15, ni ché las pelotas. Es algo privado, algo íntimo. No es por canje. Taca, taca, siempre pagando.